Vamos a ver cómo continuamos, porque en realidad nos quedó pendiente que habíamos hecho la guarnición y nos quedó pendiente ver qué hacemos con el hígado. Muy bien, lagarto, tomaste nota de todo, ¿eh? No, lo tengo todo en la cabeza. Es así, vamos a comenzar entonces con el hígado, que recordemos que hoy lo vamos a hacer con naranja, ¿eh? Para que quede diferente y además muy especial. Voy prendiendo entonces la sartén y mientras tanto te voy contando que lo primero que vamos a hacer es pasar un poquito los hígados. Por harina. Yo ya los corté, fíjate, en rectángulos o en cuadraditos. Los vamos pasando un poco por harina para que vaya tomando todo el sabor que le vamos a ir agregando y además para que esa harina después nos forme como una salsita que haga que podamos acompañar nuestros hígados con esa salsa y que quede espectacular, ¿eh? Vamos a ir haciendo tres, con eso ya vamos a poder darnos cuenta cómo es el proceso y todavía no lo había salado así que lo vamos a salar un poco. Le agregamos un poco de sal y también le podemos agregar un poquito de pimienta, ¿eh? Ahí está, con eso vamos a andar bien. Y ahora directamente un poco de aceite sobre la sartén en la que vamos a ir calentando y cocinando nuestros hígados y lo vamos a llevar acá para que comiencen a dorarse y a cocinarse, ¿eh? Es decir que ahí se doran y se cocina, es decir, no los trasladás a otro ámbito. Lo vamos a terminar directamente en la sartén como cuando hacemos unos bifes de hígado, ¿eh? Un clásico bife de hígado. De la misma manera lo vamos a hacer en este caso sobre nuestra sartén. Se van a ir dorando tranquilos y una vez que eso vaya sucediendo lo vamos a ir moviendo un poco. Ya fíjate cómo empieza a hacer un poco de ruido nuestra sartén. Ya están empezando a tomar un poquito de color, pero todavía le falta algo. Le falta, le falta. Entonces lo que vamos a hacer en un instante nada más es primero desglasar con un poquito de vino. De vino blanco. Vino blanco. Y después lo vamos a terminar con el jugo de naranja, que yo ya tengo acá el jugo de una naranja exprimida. Ahí está, juguito de una naranja. Sí, vamos, obviamente que estamos haciendo nada más que tres en este caso, pero... Sí, bueno, estamos mostrando. Claro, exactamente. Con el jugo de una naranja perfectamente podemos hacer unos 10 bifecitos de este tamaño aproximadamente, que van a salir realmente muy ricos, ¿eh? Generalmente el hígado es bueno no sobrecocinarlo, porque cuando se sobrecocina queda muy seco y pierde mucho su sabor. Tiene que estar a punto, ¿eh? Fíjate cómo ya se doraron ahí, entonces todos los sabores de este proceso de dorado van a ir quedando en la sartén, pero nosotros queremos que se vengan a nuestra salsa, no que queden ahí, ¿eh? Entonces es en este momento cuando agregamos un poquito de vino y comenzamos a levantar todos esos sabores y esos aromas de la sartén y esto además le va a proporcionar al hígado un sabor realmente muy, muy bueno, ¿eh? Entonces, una vez que se termina de evaporar el alcohol del vino que agregamos... Ahí va la naranja. Le agregamos el jugo de naranja y lo dejamos aquí para que comience a cocinarse y se termine de hacer el hígado y además se vaya poniendo un poco más espesa la salsita que estamos formando, ¿eh? Y de esa manera tenemos el hígado cocinado a la naranja y además con su salsita, ¿eh? Si queremos al final le podemos agregar un chorrito de crema de leche para que quede mejor la salsita y ya tenemos el plato terminado, ¿eh? Tenemos el puré encebollado y además nuestros hígados a la naranja, ¿eh? Bueno.